empezamos con andrea que necesita a todos para que estén en el box de la muerte porque hoy se irán dos participantes vemos que omega está hablando de cómo su equipo se está dividiendo mientras en beta se ve a jema llorando y a uno de sus compañeros decir que en ese momento no hay ningún tipo de alianzas mientras que el anunciante nos dice que se acabará un equipo y los chicos de beta están hablando de que si hay una hipócrita es porque quiere solamente salvarse él sabemos que hablan de macarthur que fue el que armó toda esta estrategia con omega mientras las chicas de alfa que tienen el chaleco dicen que todavía no se quiere ir y vemos al chico omega que tiene la rodilla dañada mientras está siendo revisado por el médico dice que él todavía no se quiere rendir pero pues eso no lo decide lo decirán los médicos a ver cómo sigue porque si no pues puede ser una lesión peor y le estaría haciendo daño a su equipo